Estamos con Cecilio González, miembro de Élite Taxi España, una federación de asociaciones de ciudades de taxistas. Bienvenido, Cecilio. Hola, muchas gracias. Buenos días. Cuéntanos, ¿cómo nace y por qué nace Élite Taxi España? Bueno, pues Élite nace como una demanda de la vanguardia del sector del taxi, harto de las asociaciones clásicas que no atendían las necesidades del sector, no estaban a la altura de las circunstancias, porque se venía produciendo una serie de cambios normativos y legislativos que veíamos que iban a arrasar con el servicio público del taxi y fruto de eso, pues nace en Barcelona, después en Madrid, nos vamos organizando en ciudades en España, después en Europa y ahora pues tenemos casi una internacional del taxi a nivel mundial con países en Latinoamérica como Brasil, Argentina, Colombia, Venezuela, Chile, etc. y también en algunos países de Asia y de África. Es decir, estamos defendiendo el servicio público del taxi frente a las multinacionales esclavistas, evasoras y precarizadoras como son Uber, etc. Cuéntanos, para que las personas que nos escuchan se puedan situar, ¿qué es una VTC? Bueno, pues las VTC eran lo que conocíamos como los vehículos gran turismo que acompañaban y acompañan en los funerales, es decir, era un sector claramente determinado para un determinado trabajo, digamos, de alto nivel, que no tenía competencia directa con el taxi. Eran diferentes espacios, diferentes mercados, como lo llaman ellos, pero ¿qué ocurre? Que cuando Uber comienza a operar a nivel mundial, los estados, siguiendo directivas de los que realmente gobiernan, aunque no se presentan a las elecciones, el capitalismo salvaje, el capitalismo mundial, los grandes fondos de inversión, los fondos buitre, los Goldman Sachs, el Fondo Soberano de Arabia Saudí, toda esta gente que invierte en ingentes cantidades de dinero, ve que a través de la tecnología y a través de aplicaciones de móvil como UberPod puede operar con vehículos particulares al margen de la legalidad existente de los países y como es la propia asociación nuestra la que les lleva a los tribunales de la Unión Europea y determina que tienen que tener licencia para operar y no pueden operar como estaban operando, se les suspende. Entonces utilizan el sector VTC para cambiar la reglamentación y meternos por la puerta falsa un ejército paralelo que haga el transporte urbano que hace clásicamente desde hace más de 100 años el taxi en las ciudades con el fin de desplazar al taxi y hacer una regulación encubierta o una expropiación sin pagar un duro o un euro al sector del taxi y cayendo en manos de multinacionales y de especuladores de todo pelaje que han ido a comprar licencias de transporte VTC por 36 euros y ahora las están vendiendo en Mil Anuncios y en otras páginas de internet por 60-70 mil euros. ¿Cuánto cuesta una licencia de taxi convencional? Las licencias del taxi convencional cuestan actualmente en Madrid unos 130 mil euros que nos parece excesivo porque en realidad lo que estamos comprando es un puesto de trabajo lo que todos y todas, ya que en el sector del taxi la mayoría somos autónomos y conductores asalariados que compartimos incluso a veces un mismo taxi, padres e hijos, parejas, hermanos, cuñados, etc. porque el sector del taxi es un sector solidario, que es un sector que en época de crisis es un sector refugio que en la mal llamada crisis, en la estafa última que comenzó hace 10 años hemos generado solo en Madrid más de 8 mil puestos de trabajo sin recibir ninguna subvención ni nada a cambio a diferencia de otras empresas que sí que han recibido mucha pasta pues a cambio se nos quiere pagar eliminándonos del mercado para darle el mercado a esas aplicaciones que el 25% de su recaudación se va a paraísos fiscales e imponiendo condiciones a los conductores de las VTCs esclavistas del siglo XIX 12 horas de trabajo 6 días a la semana y bueno, hasta la franquicia del vehículo si tiene algún tipo de deterioro tienen que pagar lo cual lleva a que algunos meses después de todas esas jornadas maratonenas que hacen cobren 300 euros líquidos Recientemente se ha aprobado un decreto ley sobre movilidad y control de las VTC de taxi ¿en qué consiste esta...? Sí, el pasado viernes, antes de ayer, se aprobaba un real decreto ley que hemos exigido al gobierno porque es necesario regular el trabajo de las VTCs no puede ser que haya dos sectores que quieren que compitamos unos regulados absolutamente y otros sin ningún tipo de regulación entonces, lo que estamos exigiendo es una regulación lo que estamos exigiendo es la desaparición de las VTCs que de manera fraudulenta han entrado en el mercado mediante procedimientos tramposos vulneración de ley, vulneración de derechos con argucias de todo tipo, legales y políticas y que, bueno, pues los han estado jugando con el sector del taxi engañando al sector del taxi y lo que de alguna manera querían era expulsarnos del sector de la movilidad porque el sector de la movilidad es un sector estratégico para el futuro del capitalismo salvaje para imponer condiciones leoninas y para que la circulación de personas y cosas pues sea lo más barato y rentable posible para estas multinacionales que a través de las aplicaciones de móvil se llevan la parte del león sin hacer absolutamente nada, nada más que un clic y, bueno, pues controlar, evadir impuestos utilizar infraestructuras que hemos pagado todas y todos nosotros utilizándolas sin dejar aquí dinero para el mantenimiento de esas infraestructuras o del estado social Este modo de operar que comentas, estas triquiñuelas ¿se dirigen también hacia los usuarios de taxi? Bueno, en este caso, de este tipo de vehículo Sí, 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 esta gente opera Uber opera igual que los cuatreros del viejo oeste es la misma dinámica y la misma política irrumpen en los países, no cumplen ninguna normativa y son los propios compañeros taxistas en diferentes países Argentina, Brasil, Bélgica los que tienen que ir a los tribunales porque los gobiernos, cómplices, les dejan operar ¿Cómo se explica que habiendo una normativa de transporte que exigen que es de obligado cumplimiento les hayan dejado operar hasta que la asociación elite les ha llevado a los tribunales, incluso a la Unión Europea? Pues no es entendible que eso ocurra en un estado de derecho a cualquiera de nosotros sin cumplir a una normativa legal tendríamos inmediatamente algún tipo de sanción penal administrativa, económica, del tipo que fuera sin embargo, bueno, pues a ellos se les ha permitido ese funcionamiento de cuatreros se les permite a nivel mundial y su forma de funcionar con los usuarios es igual es absolutamente engañosa por ejemplo, el pasado miércoles en todos los medios anunciaron una campaña de transporte gratuito los medios rápidamente generalizan y como hace un momento en otra charla en otra carpa nuestra un compañero periodista decía no les da tiempo ni a contrastar las noticias pues todos los periodistas publican servicio gratuito de las VTC pues ha sido absolutamente mentira porque directamente tenemos testimonios de conductores de estos vehículos VTC donde sus jefes les dicen que se apaguen la aplicación para no dar servicio porque no van a dar servicio gratuitamente luego están engañando al ciudadano luego en cuanto a los precios también están diciendo más barato que el taxi mentira, no es más barato que el taxi el taxi es un servicio público de interés social regulado por las administraciones que en el caso de Madrid es el Ayuntamiento de Madrid elegido democráticamente junto a los sindicatos y las asociaciones de consumidores los que fijan las tarifas del taxi llevamos cinco años con las mismas tarifas y ellos tienen tarifa flexible que la suben y la bajan a demanda cuando les da la gana haciendo todo tipo de trucos por ejemplo para que haya más demanda de servicios de VTC que VTC es funcionando se apagan la aplicación para que tener pocos coches operativos y que el algoritmo de oferta demanda suba para subirte el doble o el triple lo que te van a cobrar de tal manera que hemos visto en las quejas VTCs que tenemos que diariamente elaboramos y buscamos en las redes y elaboramos un boletín de quejas tanto de estas VTCs como de las aplicaciones de Uber y Cabify hemos visto cómo utilizan los trucos y engañan a la gente por ejemplo un servicio desde Ciudad Universitaria a Puerta de Toledo que en TASI vale 15 euros pues han cobrado más del doble 33-35 euros o hemos visto cómo el pasado miércoles que supuestamente era gratuito un servicio desde el centro de Madrid al aeropuerto han cobrado 83 euros cuando en TASI es tarifa fija 30 es decir utilizan la publicidad el engaño y los miles de millones que les están inyectando los fondos buitre y los bancos y los paraísos fiscales para engañar a la ciudadanía mediante campañas publicitarias falsas por eso les decimos a los ciudadanos que sean responsables que utilicen TASI que es el servicio público de transporte de toda la vida que está regulado que tenemos pólizas de seguro hasta 50 millones de garantía de responsabilidad civil y que es la mejor garantía para el usuario la utilización del servicio público de TASI frente a estas aplicaciones porque utilizar esto es a medio o largo plazo estar acabando con el Estado Social porque reiteramos que estas aplicaciones solo generan evasión de impuestos y precariedad laboral a los trabajadores con los que opera Estás hablando de grandes beneficios estos beneficios se tributan en España nos ayudan a construir carreteras por ejemplo No en absoluto la parte que se queda en las aplicaciones Uber y Cabify tienen una estructura piramidal de ingeniería financiera de sociedades interpuestas y como las grandes corporaciones Google, Apple, etcétera pues ya sabemos que no dejan aquí absolutamente nada utilizan nuestras estructuras y no dejan aquí nada es decir que la parte que se quedan que no retornan no paga absolutamente nada hay un 75% por ahora porque cambian las condiciones cuando les da la gana no tener ningún tipo de regulación en la actualidad el 75% de lo que cobran al usuario por ese servicio viene a España que se reparte entre el titular de las empresas intermediarias titulares de las VTC del vehículo que en su mayoría son pues para pagar renting y demás y el trabajador falso autónomo en muchos casos otras veces trabajadores laborales super explotados y esclavizados se reparten el resto el 75% todo eso además detrás hay una apuesta por imponer un modelo desregulado donde la oferta y la demanda machaque al consumidor y para ellos está muy claro en el futuro si se hacen con el control de la movilidad de personas y cosas va a suponer que vamos a tener que pagar lo que les dé la gana sin ninguna regulación el taxi regulado la regulación de los servicios públicos es la mejor garantía para el ciudadano para el consumidor para la sociedad en general porque ese servicio acreditamos tenemos que acreditar que estamos al corriente de nuestros pagos en la seguridad social en hacienda los precios están fijados en el tasímetro controlados por la CTV es decir hay una garantía cara al usuario y hay un equilibrio entre el interés del usuario y la explotación de ese servicio por parte de un autónomo o de un conductor asalariado por lo tanto es la mejor fórmula la que hay hasta ahora que lleva imperando desde hace 100 años la del sector del taxi frente a este modelo nuevo donde te imponen los precios en función de manipulaciones de los algoritmos de la tecnología y de sus aplicaciones que al final vamos a terminar pagando en las ciudades donde ya han eliminado el taxi por ejemplo en Estados Unidos país ultraliberal por autonomía pues ya los usuarios se están acordando del taxi porque les están cobrando hasta 5 y 6 veces más por ejemplo por poner un ejemplo ilustrativo esta esta navidad nochebuena nochevieja año nuevo en Canadá y en Estados Unidos un trayecto de 15-17 millas han llegado a cobrar más de 500 dólares a los usuarios esto es lo que les espera a los ciudadanos a nivel mundial y a nivel europeo y español si estas aplicaciones al final llegan a controlar hacer suya la vieja aspiración de los Bilderberg de controlar el mercado y más mercado y menos estado menos sociedad que es lo que quieren entiendo que es la vieja táctica de implantación ofrecer una supuesta rebaja que nos acabas de explicar que no es tal y a la larga te puede salir bastante caro y una vez que yo me he implantado y he eliminado mi competencia ya empiezo a pedir lo que a mí me dé la gana exacto has encendido perfectamente la idea la idea que tienen en los mercados es llegan como un elefante a una cacharrería se introducen burlando toda legislación incluso dan instrucciones a sus conductores que lo tenemos grabado archivado de cómo burlar a la policía y los controles policiales con unos protocolos para burlar eso y operan de esa manera por eso decía que son como cuatreros de las viejas películas del oeste funcionan igual bueno pues se van haciendo con mercado captan viajeros y suben a viajeros en sus vehículos en vía pública que lo tienen prohibido por ley pero claro es complicado controlar poner 20.000 policías a controlar 20.000 VTCs y otras 10 o 12.000 que están por entregar los tribunales porque han recurrido a las triquiñuelas legales para a través de un boquete jurídico que había colarnos toda una una legión todo un ejército de VTCs para suplantar al taxi como decía antes en una regulación o mejor dicho en una expropiación encubierta sin darnos absolutamente nada a quienes hemos comprado nuestro puesto de trabajo para poder trabajar y luego vienen con la pantomima el otro día de las manifestaciones que eran 240 coches que bueno el puesto de trabajo de 15.000 personas bueno si el puesto de trabajo de 15.000 personas es más importante que los puestos de trabajo de 100.000 que entre cooperativas trabajadores autónomos pequeñas empresas que también las hay y asalariados somos los que estamos en el sector del taxi a nivel nacional con derechos hay que hay que hay que tienen más valor 15.000 precarios que 100.000 con derechos pues entonces que nos digan lo que hay que hacer lo que les ofertamos a estos compañeros conductores de las VTCs es que en nuestro sector también hacen falta conductores que se saquen la cartilla de taxi como hemos hecho todos y que se pongan a trabajar con nosotros y que abandonen esas aplicaciones esclavistas que no hacen nada más que llevarnos a la esclavitud del siglo XXI ¿Y qué tipo de medidas de presión habéis llevado a cabo? Bueno pues nuestra asociación es vanguardia del sector y lo cual nos enorgullece de serlo hemos ido a Bruselas hemos ido a Estrasburgo hemos ido a París hemos estado acompañando a los compañeros de París cinco días acampados en invierno en Port Maillot hemos ido a Lisboa a Málaga a Barcelona a Valladolid Córdoba a Sevilla es decir hemos estado germinando la rebelión en el sector del taxi para que el sector del taxi como objetivo primero del ultracapitalismo salvaje de eliminación para el control social pues tenemos que defendernos y tenemos también que unirnos a otros colectivos hemos estado luchando con los compañeros de Coca-Cola en lucha con las Kellys con todos los colectivos en lucha y contra la precariedad y seguimos en esa dinámica y vamos a seguir en esa dinámica vamos a seguir luchando manifestándonos el pasado año hicimos en Madrid a una manifestación por mes algunas concentraciones también algún encierro y vamos a seguir en esa dinámica porque vamos a participar junto a otros colectivos el próximo día 6 en la participaremos apoyando a los compañeros de la plataforma de afectados por la hipoteca y vamos a seguir con la lucha en defensa de los servicios públicos porque no solo el sector del taxi es la sanidad la educación el agua servicios básicos que ya nos han robado bastante robándonos la red eléctrica nacional y ahora imponiéndonos los monopolios lo que les da la gana y ya nos han robado suficiente y entonces vamos a luchar para intentar revertir esta situación ellos lo saben y por eso están con toda la artillería mediática de los medios de intoxicación bombardeando criminalizándonos demonizándonos porque es la táctica que utilizan siempre cuando quieren privatizar y cargarse los servicios demonizarlos la mayoría de la opinión pública lo que dicen las televisiones mayoristas de desinformación se lo creen y al final los malos son los buenos y los buenos son los malos pero bueno ya estamos acostumbrados a esto y contra esto también vamos a luchar muchas gracias por tu tiempo por estar aquí en Mundo Obrero Radio y que sigáis con esa lucha con el mismo ímpetu y ánimo que estamos viendo en ti recuerdos a tus compañeros y compañeras y ojalá en un tiempo muy corto vuelvas a este programa a decirnos que lo habéis conseguido pues gracias a vosotros a Mundo Obrero Radio al PC y a este espacio que nos da la oportunidad de expresarnos y de trasladar a los escuchantes a la ciudadanía en general una problemática muy directa que les afecta y que mañana mismo le pueden necesitar un vehículo para desplazarse de un punto a otro y preferimos que lo hagan en taxi y que lo hagan con garantías y que lo hagan con precios regulados que lo fijan nuestros representantes y que es una un futuro que realmente es el futuro contra el capitalismo salvaje que nos quieren imponer gracias Cecilia gracias a vosotros